¡Buenas gentecilla! ¿Qué tal que me estáis aquí? A Pixelados y chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso chicos estamos con Pepe98769 ¿Qué tal Pepe? Muy bien, ¿eh? Estás animado hoy, eh, se te nota muy animado Bueno, explica quién eres, compañero, porque en mi canal te vieron el otro día en un vídeo, pero digamos que no saben quién eres. ¿Quién eres, compañero? Pues... soy un adolescente ¿Qué coño? Sí, todavía no te han bajado los huevos, ¿qué me estás contando? Sí, sí me han bajado los huevos La selva de Amazonas Bueno, tranquila, selva amazónicas Bueno, ¿cuántos likes, compañero, para más vídeos? Mmm... 10. Joder, 10.000 ¿10.000? Joder, ¿pero quién te crees que soy, tío? 20.000. Ahí me ha gustado más. 20.000 likes, chicos, para más videítos Y bueno, Pepe no sabe jugar a Minecraft muy bien, ¿verdad, compañero? Tienes serios problemas para jugar a Minecraft, ¿verdad? No lo he probado en mi vida y me acabas de enseñar a jugar, mi hermano O sea, no te esperes mucha cosa Bueno, pues, bueno Escúchame, compañero Tengo una sorpresa para ti Tú ven, sígueme con... Sigue conmigo, ¿vale? Porque te voy a enseñar tu nueva casa y un montón de cosas que, pues, digamos que vas a tener que hacer, ¿vale? Como ya sabes, tienes que coger el hacha Y vas a tener que, bueno, pues, coger un poquito de madera Te voy a enseñar a cómo jugar a Minecraft, ¿vale? Vete por la madera, compañero Ahí, madera, madera, madera Tienes que coger madera, capullo ¡Capullo, madera! Ahí, muy bien No me diga eso que te reviento ¿Tú qué vas a reventar, tío? Con esa cara de monger que tienes No va Que tienes que romperlo, amigo Que no se puede Ah, mira, mira Si lo estás haciendo bien, capullo Mira, mira cómo lo rompes, tío ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto cómo lo estás haciendo, amigo? Sí, pero es que alguna vez se bugea y no va Muy bien, muy bien Bueno, pues ya has cogido un poquito, compa Y aquí también tienes otro árbol, ¿vale? ¿Tienes bastante madera ya o no? Eh, no No, no tienes madera, bueno Pues vamos rompiendo este Madre mía, ¿vale? El de arriba ¡Ay! ¡Ay, que me he hundido! ¿Te has hundido? ¡Me cago en todo! ¿Qué estás haciendo? Que te has quedado ahí atascada, tío ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo sales, amigo? Estancado como tú No, como Noni No puedes salir, brincao Te reviento, chaval Te voy a reventar la cabeza Te vas a quedar ahí todo el rato, tío Vale, en fin Escúchame Tenemos varias cositas por aquí Mira, de hecho, esta es tu nueva casa ¿Te gusta tu nueva casa? ¡Me caío! Que vengas aquí, pesado Mira, esta es tu nueva casa ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho Vale, pues que entra a tu casa, tío Yo qué sé Es broma ¿No te gusta? ¿Sí o no te gusta, tío? No ¿No? ¿Por qué? Es muy fea Pues como tu cara, tío Esto es fea, tío Igual que tú Me cago en todo ¿Me estás poniendo TNT? No, amigo No te estoy poniendo TNT, tío No, ¿qué va? Que lo estoy viendo No te estoy poniendo TNT, tío Ahora sí te he puesto TNT Ahora sí te he puesto TNT, amigo Me cago en todo Me cago Y abajo también hay Me cago en tu prima, de verdad Y en tu gata Mira tu casa, tío Me cago en tu prima ¿Te gusta tu casa o no, tío? ¡Mi casa! ¿Qué le pasa a tu casa, tío? Que te voy a reventar la puta cabeza, Sunarmé ¿Pero qué vas a reventar tú, tío? Con esa vocecita que tienes, tío Toma, pedazo de Sunarmé Te voy a reventar la cabeza Sea o no sea youtuber Vale, tío Pero, escúchame Ahora no te enfades, ¿vale? No te enfades De verdad te lo digo Vale ¡Me cago en tu prima! ¡Eras un normé! Va, te voy a tepear, compa Va, timeset1, ¿vale? Y, escúchame Vamos a ir a la mina ¿Te parece bien que vayamos a la mina? ¿Qué te ha pasado, tío? Has perdido absolutamente todo, tío Has perdido todo ¡Mi casa! Vale, vente por aquí Vente, vente, vente por aquí Mira, mira Vamos a ir a lo que viene siendo ¿Quieres una vagoneta o no quieres una vagoneta? Sí Mira, coge la vagoneta ¿Sabes usarlo o no? No Mira, tienes que ponerlo Botón derecho y te subes, ¿vale? Ok Botón derecho No te subes Dale al botón Dale al botón ahora Y ahora sí Vamos a ir a lo que viene siendo la mina Voy detrás de ti, compañero ¡No, hola! Voy detrás de ti, ¿vale? ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu prima! Que por cierto Me la tiré ayer No creo Porque no tengo primas ¡Ja, ja, ja! ¡Pues tu hermana! Tampoco tengo Se murió el otro día, compañero Lo siento ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver Te voy a tepear Te voy a tepear Te voy a tepear Vale, ahora en serio Esta es tu nueva casa, ¿vale? Espero que esta casa Por fin te guste Y sea de tu agrado ¿Te gusta o no, tío? Sí, igual que la otra No, igual no ¡Me cago en...! Como, como haya tenido Es que me voy a cagar en ti A... 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 Mira, Pepe Escúchame ¿Sabes lo que hay debajo, no? ¡Hombre, no! ¿Qué hay? Te crees que sois un normal No te jode ¡Hombre, un poco es un normal! ¡Ay, lava! ¿Te has lavado hoy o no? Ese chiste más malo No lo hace ¡Ja, ja, ja! Hombre, se hacen peores chistes Pero... ¿Sabes lo que es un peor chiste? Tu cara Eso sí es un chiste malo Te voy a romper la puta cabeza Es un normal ¡Ja, ja, ja, ja! Me han dicho que te estás quemando, tío ¿Estás caliente? Caliente para meterte un guantazo Para mandarte para tu casa ya Pero si ya estoy en mi casa A ver, esta es tu casa, tío Y te he dicho que... Que... Bueno, pues mira Que hay un poquito de tela de araña En la parte de abajo, ¿vale? Eh, motivado Al final te empujo ¿Tú qué vas a...? Intenta empujarme, venga, va Crack Intenta empujarme, venga Mira, mira, mira que bien me empujas tú Mira ¡Aaah! ¡Tu prima! ¿Qué pasa, compañero? Mira, ¿estás viendo? ¿Estás viendo la parte de arriba? ¿Estás viendo eso? ¡No me lo queme! ¡Un normal! Mira, 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 mira Mira tu nueva casa, compañero ¡Casa! ¿Serás un normal? ¡El payo! ¡Mira esto, tío! ¡Que me está quemando la puta casa! Te estás quedando sin casa Y encima estás atrapado Compañero, estás más estancado Que Noni, tío ¿Sabes quién es Noni? ¿Quién es Noni? No sé, tú sabrás Sí Mi polla con adornos Sí Mi polla con adornos, tío Mira, yo no me muero Tú sí, pringao Estoy enfadando Pepe Y no es recomendable que me enfade Cuando te enfadas ¿Qué es lo que pasa, compañero? Porque es que Como sepa dónde vive ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, te vas a... Te has quedado atrapado ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago! ¡Me cago en tu prima! ¿Y ahora cómo sales, tío? Pues mira Lo rompo Sí, a ver si puedes, compañero ¿Pero esto qué es? ¿Que no se rompe? Puto loco Ese material Sabes cómo se rompe, ¿no? Tienes que pegar golpes Y cantar a la vez Para que se rompa ¿Funciona o no funciona? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Tu prima! ¿Qué te pasa con mi prima? Ay, no, que no tiene de eso ¿Qué te pasa con mi prima, tío? ¡Ah! 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 ¡Ale, ale, ale! Me piden de aquí para China Joder, sabes que en China Tienen los huevos pequeños como tú, ¿no? Te re... Si pudieron matarte ¿Qué? Si pudieron matarte, te juro que te reventaba La cabeza con un hacha Inténtalo, inténtalo Venga, inténtalo, venga, vamos Tú puedes intentarlo, vamos, vamos Venga, va, va, venga, 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 perrita Venga, perrita Uy, que ha muerto Puta casa Va a ser destruida Sabes que no tengo casa, ¿no? Vengao, desahuciado Bueno, va, compañero, escúchame La última... ¿Por qué me robas la dinamita? ¿Por qué me robas la dinamita? ¿Por qué eres plata tú? ¡Normé! ¿Qué te está pasando, tío? ¿Y ese gritito? ¿Eso ha sido un grito varonil o qué ha sido eso, tío? Me voy a cagar en ti, me voy a cagar Te voy a robar toda la puta dinamita ¿De qué te va a servir, tío? Además, ¿sabes lo que puedo hacer contigo? Va a matarte Y me cago en tu prima otra vez Que no tengo prima, pendejo Mira, a ver Pendejo yo, como te meto un guanzón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pisa de retarder ¿Qué te pasa a ti, subnormal? Pues tengo money y tengo que ¿Tienes qué? Tengo money y tengo que ¿Tienes money? Tengo money, dinero, sí ¿Sabes inglés? ¿Es que solo hablo el idioma de los subnormales? Claro, tío Por eso hablo como tú, ¿sabes? Porque soy subnormal Y me intento comunicar con subnormales como tú Al final te doy Me cago en todo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el qué, tío? ¿Qué ha sido el qué? ¿Qué ha pasado, tío? La puta cara ¡Ah, un Kramer! ¡Un Kramer! ¡Un Kramer! ¡Ah! 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 ¿Qué te ha pasado, tío? Me voy No, no te vayas No te vayas, tío No, que me voy ¿Por qué? ¿A dónde vas a ir tú? Por... A... A... Al sitio que sea Pero fuera de aquí Sin ti, mejor Sí, vale, tío ¡DiAMANTE! ¡ENVERALLA! ¡Tringao! ¿Qué pasa, tío? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Mi TIEVANTE! Tú ríete otra vez Que te voy a reventar La puta cabeza ¡Aaaaaaah! Pues manda tu puta perra No tengo, tío Sí tienes perra Que me he enterado yo Sí, ¿sabes quién es? Sí La perra de tu madre Mi madre no tiene perra No, tu madre es la perra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! Como te me suelto un guantazo ¿Qué guantazo va a dar? Porque te va a crujir el puto cuello Subnormal ¡Y otra vez, Bebe! Ven, Bebe Vas a hacer la despedida de mi canal, ¿vale? Vale Venga, despide Adiós A los subnormales que estén viendo el canal del subnormés Adiós, venga ¡Adiós, muy bien!